Amigos del canal, me encuentro en lo que es Fabrica Inmabura y en este momento estoy contigo el recorrido de lo que es esta feria de bachilleratos. A ver, me encuentro con la unidad educativa Otavala. A ver, ¿con quién tengo el gusto y el agrado? Mi nombre es Sheila Simba, de tercero año de bachillerato paralelo C. ¿Con quién tengo el gusto? Iglago Caterin. ¿Con quién tengo el gusto? Ismael Castro. A ver, cuéntame, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos lo que es el Wall-E, muy conocido también por una película que es basada en el futuro. Nosotros realizamos lo que es la impresión 3D para darle la forma, utilizamos lo que es el Arduino, también tenemos lo que son los servos para el movimiento y también los motores que están en la parte de abajo para el control de las llantas. ¿Qué tenemos por acá? Cuéntame. Bueno, buenas tardes. Acá tenemos lo que es una representación de una prótesis de la mano biónica, ¿ya? Como se podemos saber, la palabra biónica se deriva en dos palabras, que es vida y mecánica, ¿ya? Estas principalmente, sus tres componentes principales son los sensores flex que podemos tener acá, el Arduino Mega y los servomotores. Los sensores flex captan los movimientos del brazo y esto envía como impulsos eléctricos hacia la placa Arduino. La placa Arduino decodifica toda la programación que está acá y la envía como señal o respuesta hacia los servomotores. Los servomotores actúan dando movimiento a lo que son el hilo nylon. El hilo nylon puede ser de una manera figurativa o representativa los tendones del cuerpo y la representación sería esta. Su diseño también puede variar dependiendo de las disposiciones en las que nosotros queramos suplir nuestras necesidades, ya sea en actividades diarias, rutinarias o actividades industrializadas, que sería salvaguardando nuestra salud integral, evitando el contacto directo de nuestra piel, de nuestra mano, hacia algún agente, ya sea químico, biológico, radioactivo, o simplemente podríamos, si nos proyectamos a más grande, podríamos ocupar lo que es esta prótesis, la parte de la salud que sería la medicina. Este es el gran trabajo que ustedes desarrollan. ¿Qué decirle a los papás y más a otros chicos que quieran estudiar esto? Pues la verdad, tanto tomarlo como experiencia, conocimiento, una forma y una oportunidad de llevar el conocimiento mucho más allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos del canal, continuando la feria, hoy estoy con la unidad educativa San Roque, una prestigiosa institución del Cantón Antonio Andrés. A ver, ¿con quién tengo el gusto? ¿Nombre y apellido? Mi nombre es de la Torre Ramos Tatiana Alexandra. ¿Tu nombre? Mi nombre es Lore Belín Segovia Córdoba y somos del área técnica de contabilidad. Hemos venido acá a este emprendimiento de Yo Decido y Emprendo para demostrar nuestras habilidades y poner en práctica lo que hemos aprendido como costeo, poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento. Oiga, a ver, ¿qué están haciendo? Cuénteme. Estamos demostrando que cómo se preparan las velas aromáticas y cómo va en un área de contabilidad de presupuestos y muchas cosas. Y los adornos también. Cuénteme, a ver, ¿cómo se hacen las velas? Las velas se realizan de la siguiente manera. Los materiales son muy fáciles de adquirir, como es decir, la parafina, el endurecedor, necesitamos el colorante, el aromatizante, mechas, nuestros envases, como podemos ver aquí. También optamos como otros materiales, como la olla, la cocina, para más facilidad. Y así, para la preparación o elaboración de las velas, optamos por una olla mediana y una olla pequeña. Donde esta olla pequeña entre la mediana y ponemos a hervir nuestro agua. Nuestra agua, entonces, una vez que ya esté bien hervida nuestra agua, apagamos el fuego y colocamos la parafina y el endurecedor. ¿Para qué sirve el endurecedor? El endurecedor sirve para que nuestras velas tengan una mayor resistencia. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra parafina y endurecedor bien fusionados y en estado líquido, seguiremos a pasar a un vaso desechable para colocar en nuestros moldes. Y aquí, cuando tengamos el vaso desechable en estado líquido, colocamos nuestro colorante y nuestro aromatizante. Es muy importante recalcar que no todas las personas tenemos el mismo gusto. Porque algunas les gusta un color más activo, algunas más bajo. Y lo mismo sucede con el aromatizante, ya que algunos tienen un aroma concentrado y demás. Entonces, cuando ya tengamos bien fusionadas nuestras mezclas, pasamos a colocar a nuestros moldes y tenemos, este sería el resultado. Entonces, este sería el resultado de nuestra producción. Acá pasamos a adornar nuestras velas decorativas, ya que cuando está hecha en envase de cristal, estas sirven para adornar nuestro hogar. También utilizamos moldes de silicona para darles formas de flores, corazones o de... También utilizamos material reciclado para la elaboración, como utilizar también botellas de plástico y lo podemos dar formas con unas tijeras o algo por decirlo para darle mayor... Utilizamos cartón como material reciclado. También podemos optar con una serie de cajilas para darle una mayor presentación. Felicitaciones. ¿Qué mensaje damos a los papás y a los chicos? Un mensaje de emprendimiento sería, porque es muy importante para nuestros jóvenes y seguir adelante, porque ahorita están niños o jóvenes que están de décimo, han venido acá a ver las diferentes áreas en contabilidad, informática y nuestra unidad educativa, San Roque, se inspira y se dedica en la contabilidad técnica. Inspiramos a todos los estudiantes que han venido a asistir acá a seguir esta carrera, que es muy hermoso conocer todo esto. Me vale, muchas gracias. Gracias, doctor. Estuve recorriendo lo que es, en este caso, Fabri Quimbabura y sigo en la feria de bachillerato técnico. Oigan, y me vine a la unidad educativa comunitaria José Pedro Maldonado Duque, de San Rafael, de mi querido Cantón Otavala. A ver, ¿con quién tengo el gusto y el agrado? Con Nelson Vizarrea. A ver, Nelson, cuéntame, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué bachillerato ofrecen? Somos bachillerato técnico en servicios hoteleros y ventas de información turística. Oye, ¿qué hacen nomás? Cuéntanos. En lo que es servicios hoteleros se trata en la rama de gastronomía. Preparamos lo que son platos fuertes, postres, panadería y pastelería. En lo que es la rama de ventas de información turística se refiere a guías turísticos y a conocer lugares que son naturales. Oye, cuéntame, ¿qué tenemos ahí? A ver. Aquí tenemos lo que son tamales de quinoa y chocho. A ver, a ver, a ver. Bájame la despacio. Tamales de quinoa y chocho. ¿Quinoa y chocho? Sí. ¿Y cómo se hace eso? Para hacer los tamales de quinoa se necesita lo que es la quinoa, harina, las hojas de azara, como es sal y azúcar, lo que son vegetales. Las de quinoa vienen con pollo y las de acá vienen con carne. Oiga, ¿y cuánto tiempo se lo hace como los otros? ¿Les ubicas en la tamalera y se demora el tiempo? Sí, se demora menos. De una hora y media a dos. Ah, y se trabaja con lo que es hojas de azara, que se les ve. Sí, sí, con las hojas. ¿Y el sabor cómo es? Exquisitamente delicioso. Exquisito y delicioso. Oiga, a ver, no se mueva usted. Ustedes quédense ahí. Ya quedó ahí, muy bien. A ver, ¿su nombre o apellido? Es, yo me llamo Karina Tejón. A ver, cuéntame, ¿qué tienes ahí en mano? Aquí tenemos nosotros la avena polaca de maracuyá. Nosotros la realizamos con, ya le estamos poniéndole por cuatro horas en remojo. Hervimos la leche y la canela y después que ya está hervida colocamos la avena y la licuamos. Y después de licuada la cernimos y la hervimos otra vez colocando leche condensada y el zumo de la maracuyá. Y eso fue el procedimiento que nosotros utilizamos para hacer la avena polaca. Oiga, me ha llamado mucho la atención los tamales. Primero, felicitaciones porque recorremos las ferias. Pero ver esto que ustedes hacen, esto está exquisito. ¿Qué decir? Gracias. Gracias. Vea, vea, la gente que está en casa, continúo por aquí. Mire, mire, voy a meter la cámara y vea estas bellezas que la tenemos. Está caliente, mire. Vea nomás para que usted disguste y se lo pruebe. Mire, acá tengo unas chicas espectaculares. Aquí me quieren hacer muchas gracias. Ya les recibo. Muy amables. Espectaculares. Recorrido por lo que es fábrica Inbabura y por lo que se desarrolla esta feria de bachilleratos técnicos. Me encuentro con la unidad educativa comunitaria José Pedro Maldonado. Pero también tiene otro bachillerato. Bachillerato técnico en servicios en especialidad en ventas e información turística. A ver, ¿con quién tengo? Nombre y apellido, Augusto. Buenos días, mi nombre es Licea Dizama. Somos de la carrera de ventas e información turística. En la cual estamos promocionando un paquete turístico. En lo que incluye los siguientes atractivos como es el Yachapagrumi, el Zambirumi, el Caparitula, Tupariuku y el Mueche Flotante de Cachibiro. A ver, ¿con qué tengo el gusto del nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Malqui Aguilar. Soy de León de Teigua. José Pedro Maldonado, Turquía. Un gusto. Oiga, a mí me ha llamado mucho la atención porque conocer esto... ¿En qué consiste este paquete turístico? Es en conocer sobre los sitios culturales y naturales que poseemos alrededor de nuestras comunidades y hacer lo posible para tener el turismo sostenible. Y a ver, ¿qué incluye el paquete? Incluye la visita al Centro Ceremonial Yachapagrumi, Jambirumi, visita al Caparitulam y Tupariuku, visita al Mueche Flotante de Cachibiro. Es lo que también incluye en el recorrido del barco el Coffee Break. ¿Dónde se pueden contactar para hacer todo este paquete turístico? Nos pueden contactar al 09-9390-0387. ¿Pueden decir todas las personas? Sí, cualquier persona. Estamos disponibles. Ahí podemos ver qué día y en qué lugar. ¿En dónde les localizan? ¿En qué comunidad están? En la comunidad de Tocagón. ¿En San Rafael? Sí. Exactamente, en el Cantón Cotabana. ¿Qué mensaje les damos a la ciudadanía? Que vengan y visiten y que compren nuestro paquete. Es una gran promoción. Oigan, miren, miren. Les voy a repetir. Tengo este lindo paquete por acá de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe José Pedro Maldonado. Miren, miren un paquete espectacular y los contactos ahí los vamos a dejar al 063-016-998 o al 063-016-995. Unidad Educativa José Pedro Maldonado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar aquí. Gracias por haber aceptado la entrevista. Oigan, amigos, me dieron y miren lo que me dieron. Me dieron una avena polaca. Esto estoy en vivo para la gente que está aquí. Ya, estoy comiendo aquí una avena polaca. Estoy en fábrica. Delicioso. Y esto que me llamó mucho la atención que tengo aquí. Miren estos tamales. De chocho y quinoa, me dijeron. ¿Cómo se hizo? Chochito y quinoa, mira. Mira estos que tengo acá. Miran, acá están los chicos. Les voy a hacer ver. Aunque salen huyendo todos a la cámara. Pero aquí están. Están deliciosos, oye. Esto se encuentra, y lo encontramos aquí en Fábrica de Imbabura. Felicidades a las unidades educativas, a los colegios, a todas las instituciones que hemos estado aquí participando y viendo el día de hoy. Espectacular. Nosotros, un agradecimiento a las que nos invitaron, a los que nos trajeron para acá. Yo me despido. Gracias por habernos acompañado en este hermoso video a través de aquí de Anteño TV. Síguenos en las redes sociales como Facebook, como Anteño TV. YouTube, Anteño TV. En TikTok, Anteño TV. En Instagram también, Anteño TV. Saludos a todos. Me despido. Anteño TV, desde el corazón de Imbabura. Para ver grandiosos paisajes de mi vida.